Volvemos a ser la primera gran institución de la región que aprueba presupuestos. Gracias a este documento vamos a hacer más inversiones, a bajar impuestos y a ayudar mejor a las familias y a las empresas. Hacer obra nos permite mejorar Cartagena al tiempo que generamos empleo en plena crisis. Y la rebaja fiscal nos permite mantener en el bolsillo de los cartageneros 6 millones de euros. Además, los servicios sociales siguen creciendo para ayudar mejor a nuestras personas mayores y las más vulnerables. Avanzamos también con medidas que nos hacen crecer como capital turística, con nuevos contratos para modernizar servicios y más fondos para reformas en barrios y diputaciones. Son los últimos presupuestos de esta legislatura y nos sirven para comprobar los avances que hemos conseguido desde que empezamos a gobernar, a pesar de haber sufrido las peores crisis de las últimas décadas. Nuestras inversiones son ahora más del doble. El dinero para barrios y diputaciones es más del doble. Y la deuda con los bancos está reducida a menos de la mitad. Como digo, esto ha ocurrido a pesar de las enormes crisis que hemos tenido que afrontar, incluida las crisis también de los precios que estamos padeciendo ahora. Y lo hemos hecho teniendo claros los objetivos, elaborando buenos proyectos para la financiación europea y siendo muy rigurosos en el control del dinero público. Nos hubiera gustado tener más respaldo de la oposición, pero al final hemos tenido que sacar adelante todos los presupuestos de esta legislatura, incluido este presupuesto de la reactivación económica, sin la ayuda de nadie.